Un pleito entre bandas a lo interno de la cárcel de dos pabellones diferentes dejó como saldo dos privados de libertad sin vida, esta tarde en el CAI San José conocido como San Sebastián. Según el Ministerio de Justicia y Paz dio a conocer que ambos fallecidos participaron en el motín que se generó tras problemas por abarcar la venta de droga a lo interno de la cárcel. Por nuestra parte vamos a hacer todas las investigaciones administrativas para ver si se han cumplido o no los protocolos ya establecidos, pero estamos en la etapa previa de investigación, de análisis para tener una idea clara de lo acontecido. Los dos privados de libertad fueron asesinados después del mediodía tras enfrascarse en una riña con otros privados de libertad al interior de la prisión. Les propinaron varias heridas con arma blanca que no eran compatibles con la vida y fallecen posteriormente en el centro penal. Minutos después del hecho, el centro penitenciario fue tomado por las autoridades que controlaron el motín y mantienen a los reos separados para interrogarlos. Las identidades de los fallecidos no trascendió y se continúa con la investigación.